He decidido también que no abran los domingos para mí y para el punto de vista de los comerciantes es un punto negativo porque por ejemplo yo en este caso, que es cuando tengo más tiempo de venir a comprar cosas, están perdiendo varios clientes Bueno familia ya lo tenemos, hemos comprado finalmente un aire acondicionado, he decidido que iba a comprar dos pero al final no me he animado porque no tenía aquí al técnico y no sabía muy bien que aire acondicionado me convenía Si os fijáis, yo no he comprado en esta tienda, no he podido grabar mucho por dentro porque el chico no quería Otro punto importante, aquí en este espacio que está en la teata, seguramente cuando empieza a hacer más cosas un pequeño hospital, un proyecto de televisión, un trinomino de entrada Esta sería la segunda habitación que va a ser un clóset prácticamente nuevo Os dije que quería hacer un... Ojo, os comentaria interesante para que veáis que lo que es la combinación de blanco, negro, color y color se estuvo, del productor de criado, que os gusta Ok ¡Suscríbete! 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 Muy buenas a todos familia, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal estáis? Familia, estoy grabando este video un domingo En el que os voy a enseñar y voy a grabar la segunda parte De lo que es la reconstrucción y reforma del nuevo apartamento Al que me voy a mudar estos próximos meses Para los que seáis nuevos en el canal Estoy reformando y reconstruyendo un apartamento Que está quedando súper chévere Así que en este video voy a aprovechar Para también enseñaros los avances que hemos hecho Que han sido bastantes También enseñaros cosas que he comprado Muebles, lámparas Para que también veáis y me deis el disco bueno Si os gusta o no Y también en este momento voy a aprovechar Para ir a comprar algunas cositas De algunas tiendas de aquí Para que veáis cuánto cuestan comprar productos aquí Comprar herramientas, comprar electrodomésticos Y hagáis un contraste y una comparación con vuestros países Así que sin vacilaciones familia Suscribíos al canal si todavía no lo estáis Y sobre todo quedaos en este vlog Porque viene muchísimo contenido Y estoy diciendo por qué seguro de que os va a gustar Bueno familia Hemos tenido que pagar en boxes Son las 10 en punto Y la tienda donde vamos a comprar las cosas Aquí en Malabo los domingos A las 10 y media, 11 Así que hemos decidido pagar Mira, os voy a enseñar el desayuno Para que veáis los precios de este restaurante Esta tortilla nos vale 1.500 francos Que son como unos 2.20 dólares aproximadamente Luego tendríamos una tónica que nos hemos pedido Que ya sabéis que es mi bebida favorita Que vale 1.000 francos Que son como 1.60, 1.70 dólares aproximadamente Y fijaos en este restaurante Está muy bien Está bastante elegante Y hoy domingo no hay nadie Entiendo que porque es domingo y son las 10 Así que nada familia Vamos a desayunar lo más rápido posible Para irnos a la tienda Ya que hemos quedado con el chico A las 11 menos cuarto Para así comprar las cosas rápido Llevarlas ya a la casa Yo enseñaros los avances Que tengo ya muchísimas ganas Y también hemos quedado a las 11 en punto Con el que va a venir a montar un par de cosas Para que también veáis A qué precio nos montan las cosas Y así compraréis Porque a mí lo que me interesa Es que también veáis en este blog de hoy Lo que me está costando la reforma Lo que me están costando algunos productos Y los productos que he comprado Y herramientas Ya que aquí hay cosas que no puedes encontrar en Malabo Y tienes que comprarlas fuera Así que en este blog Vais a saber toda esa información Bueno familia Hemos llegado ya al barrio Que vamos a comprar lo que necesitamos Que el barrio se llama Pinto Y la tienda que vamos a comprar La que está enfrente Que se llama Malgadoli La verdad un nombre bastante original Pero os quería hacer una vista panorámica Para que más o menos veáis Como es esta zona Aquí en este recinto Que se llama Pinto Es donde podías comprar Todo lo que necesites Electrodomésticos Muebles Microondas Pero como podéis apreciar Está prácticamente todo cerrado Esta por ejemplo está abierta Que venden muebles Pero prácticamente hoy Domingo está todo cerrado Sé que suelen abrir bastante tarde Pero como podéis apreciar Está todo cerrado Y la mayoría de la población De Malabo Por lo menos Vienen aquí A esta zona A comprar Ya os digo Microondas Todo tipo de electrodomésticos Neveras Pero hoy domingo Veo que no hay Casi prácticamente actividad De hecho Me voy a enseñar una cosa Fijaos Ahí pone Muebles chinos Ya digo Todo este recinto Que estáis viendo Es para comprar Muebles Para comprar Electrodomésticos Todo lo que tenga que ver Con tecnología Pero no hay mucha actividad Así que vamos directo A la tienda Que tenemos Aquí a comprar las cosas He decidido también Que no abran los domingos Para mí Y para punto de vista De los comerciantes Es un punto negativo Porque por ejemplo Yo en este caso Que es cuando tengo Más tiempo De venir a comprar cosas Están perdiendo Varios clientes Y estoy 100% Se ve como yo Hay muchísima gente Aquí en Malabo Y pasa muchísimo Que los domingos Prácticamente no abre nada Como que se toman Un día de descanso Y la verdad Para ser comerciante Para ser una persona Que tiene un negocio Los domingos Pienso que tienen que ser Los más fuertes Ya que es cuando La gente tiene más tiempo Normalmente Para venir Y coger su tiempo Y poder comprar cosas Bueno familia Ya lo tenemos Hemos comprado Finalmente uno Y acondicionado He decidido Que iba a comprar dos Pero al final No me he animado Porque no tenía Aquí al técnico Y no sabía muy bien Que el acondicionado Me convenía Si os fijáis Lo hemos comprado En esta tienda No he podido grabar Mucho por dentro Porque el chico No quería que se grabara La tienda Que cosa que pasa mucho aquí Que no les gusta enseñar Las tiendas Bueno Me imagino como siempre Por los problemas De los videos Fotos Que no hay que se vea Pero es una cosa Que no entiendo Porque es hacer promoción A la tienda Para que la gente lo conozca Y vengan a comprar aquí Sobre todo los locales Así que nada Este acondicionado Nos ha valido 145.000 Nos lo han dejado A buen precio Porque valía 180.000 Que son aproximadamente Unos 220 dólares Me ha salido bastante barato Respecto a lo que suele costar aquí Quiero que me pongáis En los comentarios Cuánto costaría Un aire acondicionado De un caballo En vuestras ciudades O países Bueno familia Ya estamos en la casa Bienvenidos de nuevo A lo que va a ser La casa de Junior Unos 2-3 meses Antes de entrar Que ya enseñamos Un pequeño detalle Que aquí las casas Normalmente En Malagua Y en Guida Cuatro No se la ve Que son timbres Vale Aquí Normalmente la gente Viene Toca la puerta Directamente Y he dicho ¿Por qué no tener un timbre? Y va a haber un timbre No sé si en este lado O en este Así que bueno Si queréis me podéis asesorar Donde hay que colocar el timbre Venimos Otro detalle importante Como veis La puerta ya está pintada De blanco Que os dije Que la pintaría de blanco Ya veis que era de color negro Y si os fijáis Lo que es ahí Importante Es que también Los barotes Estos los hemos pintado De color blanco Cosa que a mí La combinación De blanco y negro Me gusta mucho Porque me parece Que queda muy formal Y no queda muy oscuro Ni tampoco queda muy claro Me gusta mucho Ese toque Y esa combinación Pasamos Y lo que luego le encontráis Sería esa terraza Que la verdad El tamaño está bastante bien Pero os acordáis Que os dice Que la televisión Vendría aquí Y me equivoqué La televisión En todo caso Vendría aquí Digo en todo caso Porque estamos pensando En poner un proyector Creo que es muy práctico Ya que no ocupa mucho espacio Simplemente la pantalla Vendría desde aquí Que es un tamaño perfecto Y el proyector Y iría ahí arriba Entonces Bueno Estoy pensando A ver si pone una televisión Un proyector Porque pienso que El Spade está muy bien Para ver la televisión Pero un proyector Que vería más moderno No sé Estoy ayudando de vuestras También Pondré en los comentarios A ver cómo quedaría Luego Otra cosa que comenté Es que en esa escalera Las quiero pintar Las quiero pintar De color verde No sé Como os he comentado Me gusta mucho La combinación De blanco y verde Esta puerta de aquí Se va a pintar Ya está la puerta encargada Se va a pintar Una puerta De manera de línea Va a ser una puerta De color blanco Intentad que tenga Una combinación Blanco y negro Pero bueno Creo que va a ser totalmente blanco Y una puerta buena No esto Sé que en el video No podéis acerquear Pero esta puerta No Esta puerta es muy buena Otro punto importante Aquí En este espacio En el que estamos La terapia Seguramente Cuando empiezas a poner Más cosas Un pequeño sofá Un trayector de televisión Un trayector de dorado Va a tener mucho calor Y me doy cuenta Que aquí no puedo poner Un trayector de dorado Porque Está esto Fierto es que Esto se podría tapar Se podría poner Una Una ventana Pero claro No sé Muy bien Como eso quedaría ¿Vale? Así que me gustaría Que me lo intentéis Asesorar Porque es cierto Que exigen Ventiladores de agua Que es como vapor De agua Que la verdad Que quedan bastante bien Pero sí que la verdad Que me preocupa esto En poner una ventana Aquí Porque evidentemente Los de fuera Van a ver Meventos Y tampoco Me interesa Porque aquí Va a haber Cierta utilidad Pasamos al salón Que la verdad Sabéis que me encanta El espacio Es muy bueno Ya el Xiao Siente una vista Panorámica De ello De hecho Aquí va a ser Este circuito Aire al compitulado Que ya lo hemos comprado Este aire es de Un caballo y metro Porque al final Tiene que Refrigerar Con esta zona Y nos damos Un aire Bastante potente Que el técnico Está en camino Que como no soy técnico No sé muy bien Donde se debe colocar Si hay No lo sé Pero lo que sí que sé Es que la televisión Va a ir aquí Va a ser una televisión De 160 metros Y 160 pulgadas Y hemos pensado En poner Un Una ¿Cómo se llama? Una chimenea Una chimenea eléctrica Que voy a poner la foto Para que me digáis Si os gusta o no Que hoy queda Un toque Bastante poderlo Y luego también Voy a poner Una ámpara aquí Que os voy a enseñar En el diseño El cual hemos elegido Y va a haber Otra lámpara aquí Que esta parte Digamos que por ahí Porque es lo que vamos a poner Vamos a poder compartir Con los amigos Va a haber Otra lámpara aquí Que va hacia otro diseño Cierto es que Yo tenía pensado A poner Dos lámparas Del mismo diseño Pero como son Dos áreas Que están muy diferentes Independientemente Una de la otra Pues pienso Que hay que darle Como un destino Diferente A la otra Otro detalle nuevo Que no lo he dado Que no es De la siguiente video Es que este Espacio Que da pie A las habitaciones Y al baño Estamos pensando En poner una puerta ¿Por qué? Porque siento que Del salón A las habitaciones Tiene que haber Un poquito de intimidad Y esa intimidad Te le ha dado una puerta En lo que estamos pensando Es si poner una puerta Corredora Que también queda Bastante poderlo O poner una puerta No más Yo pienso que Con el tamaño O sea que Como está muy ancho Yo pienso Que es mejor Poner una puerta Corredora Que era más Moderna Que era más Diferente No sé Yo creo que sí Y que sea de color Negro Negro y blanco Una especie de Como decían Otra cosa De ver Pintado Si os diráis Que está todo pintada La casa Ya Ya le he dado Tres capas La verdad es que Está bien pintado Yo no tomo Ni una anomalía Y la verdad es que Estaría algo Bastante bien Por consiguiente Tendríamos el baño Que ya lo comenté En el primer video Que a mi el baño Me gustaba Porque era muy pequeño Y yo intentaba Un baño más grande Pero No es No me enseñan mucho Esto al final Lo enseño Para los que no habéis El primer video Es un baño pequeño Un baño simple Y vamos aquí A intentar Hacerlo lo más Moderno Posible Dentro de las posibilidades Que tengamos Porque ahí No se puede sacar más Esta sería La segunda habitación Que va a ser Un clóset Prácticamente Y no Os dije Que quería Hacer un despacho Pero La verdad Que a mi Esto que sea Un clóset Entero En la acción Me gusta La verdad Pero bueno Vamos a pensar También a ver Cómo se puede mezclar Aquí tenemos El segundo aire Que este aire Es de un De un Caballo Evidentemente Porque el sitio Es más pequeño Y que asustan La coerencia Estos metralales Se la van a cambiar Ya lo sabéis A mi No me gusta Mucho Me gusta Esa de aire Pero vamos a ver Que podemos cambiar Luego La lámpara Que va a tener Aquí Por lo adjunto En la foto Y así De difícil Estar Efe Porque no le gusta La verdad Es muy simple Y la cosa Es que esta casa No puede estar Esta habitación Que sería La más grande Es mío Y como pensabas Que no me gusta Mucho comparada Con el departamento Porque Porque parece pequeña Pero no lo es Es porque Tiene esta forma De aire Y es muy difícil Y es muy difícil Y es muy difícil Combinarlo con muebles Hacer El estético Como vas a colocar La cama Porque mi cama Es bastante grande Y luego La cama grande Al final Hacer que La habitación Verga pequeña Vamos a ver Como hacemos Todo eso La cama La cama Es tipo de la cama No me gusta No me gusta No es que tiene algo Un toque Y el poder O lo que va a juntar La cama Para que veáis Que la cama Es que la cama De hecho Con la cama Ya las hemos comprado Las hemos comprado Fuera Porque nos vale Para tragar O compramos Los que nos gusta Y al final Eso se trata De comprar Cosas que te gusten Y se acopó Un poquito A tu estilo Otra cosa Los envellecedores Que veis No me gustan nada Son para mi Bastante básicos Se van a cambiar Todos Negros De hecho Va a tomar Enchupes Que tendrán Para poder Enchupar Tu móvil Que me parece Eso Lo último Sobre todo Cuando tengas invitados Que se les olvide El cargador Y te desplazarse De otra Que lo enchufe Directamente En el chupe Que tenga En el cargador Tanto tipo C Tanto USB Normal Y luego Va a haber aquí Otra lámpara Que es la que va a dar acceso Esta lámpara Tiene que ser Muy buena Porque tiene que dar Mucha luz A esta forma Todas las lámparas Tienen que ser todas Para que den Muy buena luz Que al final Hace que haya buena luz Ahora por último Vamos a dar acceso A la cocina Para que vean Las cosas nuevas Que estamos haciendo Y que ya hemos comprado Una pena de no denunas Aquí todavía Pero esta cocina Es independiente Comprada por la De mi apartamento Actual Que es tipo americano Que me gusta Es independiente Porque considero Que es una zona Que tiene que estar Totalmente Apargada De lo que es la casa ¿Acompáñame? Vale Aquí van a ver Muchísimos cambios Primero Quiero que todos los muebles De esta cocina Sea de color negro Todos Absolutamente todos Luego Lo que sería ¿Esto cómo se llama? No es el nombre Es una pila, ¿no? Vale La pila No sé cómo lo llamáis En otros países Pero creo que En Latinoamérica La llaman pila Acércate Esta pila Quiero que sea de color negro Y el gusto también Que sea de color negro Los muebles de color negro Los chubos de color negro Todo negro Pues luego queda Muy sexy Y luego Esta puerta Va a ser de color blanco Fijaos El producto blanco Que va a haber aquí Blanco y blanco Aquí se va a colocar La galería Que ya veis El acceso Que también ya está comprada La lanza De la cocina Está comprada ya Que de hecho Vamos a apuntar la foto Para que veáis Cuál es Y Otro rey importante Todos los muebles Hemos decidido Hacerlos aquí En Marable Con un cacheteo Pero de alguna manera También me ayuda A los propietarios de aquí Y Resaltar Que tenemos aquí Una propiedad Muy buena manera Que hay que Utilizarla Aparte Que me va a costar menos Va a ser No va a colocar aquí Ayudo a la gente local Y sobre todo Bueno Vemos También un poquito Con la actividad De extracción Que sea una cocina Bastante moderna A mi este mueble Me gusta Pero yo quiero Que las compuertas Sean corredoras Vale Me parece muy práctico Entonces Ahí Encerrado No Tengo que sean O corredoras Para la pincera derecha O corredoras Arriba abajo Me parece Un toque Bastante diferente Y también En la cocina Va a ver Lo que es La levera Pero también Estoy pensando En la cocina Poner un huele Doméstico Diferente No sé Si ponerla Aquí Es que aquí No es muy normal Lavajillas Aquí la aguas a mano No son las grandes Las que siguen Lavando a mano Voy a pensar En eso Otro detalle Interesante Para que veáis Que lo que es La combinación De blanco Negro Colores oscuros Con el color Claro que gusta Es que el color Con las pies Van a ser De color gris Tanto los de la terraza Como también Los de la casa Y esto es importante Para mi Porque estos detalles Son los que Marcan la diferencia Y como veis El apartamento No es Un apartamento Muy muy grande De hecho Yo lo comenté En mi video Que el apartamento Se achicó Un poco Porque se estaba Haciendo también Una tienda Al lado Pero lo que más Importa aquí Son los detalles Y sobre todo El amor Que le estamos poniendo A este futuro De un apartamento Que el resultado final Va a ser ¡Bum! ¡Bombas! Bueno familia Hasta aquí el video de hoy Hasta aquí Tenemos la segunda Carta La edición De mi futuro De un apartamento Ponderme en los comentarios ¿Os ha gustado? De lo que hemos puesto O en el libre del apartamento ¿Qué es lo que nos ha gustado? Ya sabéis que En otras sugerencias O en otros comentarios O en otro feedback Y más honesto Que estoy enseñando Un proyecto A futuro Que es también A lo que yo compro Con ustedes Porque somos Una comunidad Ya bastante Buena Me gustaría Que me pusierais En los comentarios Que os está gustando Que cambiaríais Que no cambiaríais Y sobre todo Si me he dejado algo Así que nada familia Espero que esta saga De la edición Del apartamento No sea muy larga Espero que en el siguiente video Ya nos voy a enseñar un poquito De las cosas Que hemos colocado Y instalar Sobre todo En las lámparas Que van a tener que Las meternos unos días Y para el siguiente video Ya va a estar Así que nada Como siempre Espero que este video Se ha gustado Suscribidos al canal Altiva la campanita Y compartir los videos Que es lo más importante De nosotros Solamente Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!